Se arrastran los compases compadrones Del tango que se encoge, que se estira Su música doliente pareciera Sentir que una amenaza se aproxima Viviremos los dos el cuarto de hora De la danza nostálgica y maligna Escuchemos latir los corazones Bajo el numen de Venus Afrodita Placer de dioses, bailes perversos El tango es rito y es religión Porque estas criollas son sus santanes Y el sacerdote subandonero Quiero sentirme aprisionado Como en la cárcel de mi dolor Guarda silencio y tarde mi alma Que hay un secreto entre los dos Te invito a penetrar en este templo Donde todo el amor lo purifica Viviremos los dos el cuarto de hora De la danza nostálgica y maligna Placer de dioses, baile perverso El tango es rito y es religión Porque las criollas son sus altanes Y el sacerdote subandonero Quiero sentirme aprisionado Como en la cárcel de mi dolor Guarda silencio y tarde mi alma Que hay un secreto entre los dos Ellos 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 El�